¿Qué es la Protein Data Bank? Las moléculas que están interactuando con estas proteínas, receptores, enzimas, etc. Justamente Uniprot, la base de datos que habíamos visto recién, nos facilita enlaces para el Protein Data Bank en todas las entradas en el caso de que exista esta información. Decía que es redundante porque vamos a encontrar, por ejemplo, la estructura espacial de una misma enzima en complejo con distintos ligandos. Es decir, podemos tener varias entradas para una proteína X, pero que puede estar en complejo con distintos ligandos. Bueno, de PDB ustedes pueden descargar el archivo con las coordenadas espaciales y visualizar entonces la estructura de la proteína o un dominio en particular de una proteína con algún programa del estilo Pymol. También se puede visualizar la estructura online en el mismo sitio web. Lo que vemos acá en esta imagen es entonces el archivo que contienen las coordenadas espaciales de los aminoácidos de una proteína cualquiera. Bueno, ¿cómo es que se obtienen estas estructuras espaciales? Ustedes ya lo vieron, simplemente refrescar básicamente por difracción de rayos X, una vez que se logra cristalizar la proteína, o bien por resonancia magnética. Bueno, una técnica más novedosa, más reciente, que hoy es un poco la vedette, sobre todo para lo que es proteínas de membrana, en lo referente a la determinación de la estructura espacial, es la criomicroscopía electrónica, que hace un par de años no más sus desarrolladores, los investigadores pioneros, fueron galardonados con el premio Nobel. Bueno, en las siguientes diapositivas vamos a ver entonces un poco un ejemplo de la disposición espacial. En este caso lo que vemos es el receptor nicotínico con sus subunidades formando entonces el pentámero. Este es un ejemplo entonces de cómo podemos acceder a la información de Protein Data Bank, tener la estructura espacial y esto nos puede servir, por ejemplo, para hacer alguna simulación de unión de la estructura espacial. Por ejemplo, si queremos estar estudiando la interacción con una familia de ligandos con el receptor. Bueno, lo que tenemos acá entonces es la PVP del estafilococo y esta es una imagen sacada de un trabajo donde se investiga la modulación alostérica de la ceftarolina. En esta enzima lo que permite, actuando a través de un sitio del estafilococo, permite inhibir la PVP, aún las PVP resistentes a metasilina. La explicación es la acción sobre el sitio del estafilococo, lo que está mostrado como CFT2 sería la molécula de la ceftarolina unida al sitio del estafilococo y arriba tenemos CFT1, la inhibición en el sitio catalítico. Bueno, una definición que podemos ensayar de bioinformática es la de una disciplina que emplea soluciones que se basan en el uso de ordenadores para responder a cuestiones de la biología. Entonces, por ejemplo, la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional. Para esta asociación, entonces, la bioinformática es una disciplina que nos permite conocer los sistemas biológicos mediante el empleo de métodos computacionales. De una manera bien general, podemos decir que al conjunto de herramientas informáticas aplicadas al campo de la investigación biológica se le da el nombre de bioinformática. Esto abarca, por supuesto, desde el desarrollo de bases de datos hasta programas de simulación de empleo de alimentos de proteína. La bioinformática es fundamental para manejar el volumen de información generado hoy en día y extraer los datos más relevantes en cada situación. Así es fundamental para el manejo de la información, ya sea para clasificarla, procesarla de una manera adecuada que nos permita entender al mundo natural. Bueno, acá tenemos un listado de algunos ejemplos. Por ejemplo, el alineamiento múltiple de secuencias para establecer similaridad. Eso nos permite comparar secuencias, entender distintas estructuras de secuencias novedosas, establecer relaciones evolutivas, hacer anotación de genomas, predicción de estructuras de proteínas de las cuales no se tiene información espacial, y análisis de imágenes, por ejemplo, en particular en proteómica de electroforesis en dos dimensiones, ya vamos a ver que es una herramienta que se usa en la proteómica. Identificación de proteínas por homología, muy relacionado a lo que es el primer ítem, el alineamiento de secuencias. Construcción de bases de datos y las diversas aplicaciones que se pueden ustedes suponer que existen. Y una frase, experimentos que antes comenzaban en el laboratorio, hoy muchas veces comenzan en la computadora, con las simulaciones. Esto nos ahorra mucho trabajo, mucho tiempo, ya que por ejemplo, teniendo la estructura primaria que ustedes vieron, y se puede descargar de las bases de datos, por ejemplo, de Uniprot, podemos entender de qué manera va a ser más fácil para nosotros, por ejemplo, manipular una determinada proteína, procesarla para obtener la información que queremos saber, por ejemplo, cómo reacciona frente a un determinado ligando. Bueno, como podemos apreciar en esta imagen, la farmacología se nutre de varias disciplinas. Toxicología, ensayos clínicos, farmacología experimental. Todo ello aporta los conocimientos y los ensayos de los cuales se nutre la farmacología. La proteómica en relación con la farmacología viene a ser una herramienta más. Una herramienta más, una disciplina que tiene sus propias metodologías. Por ejemplo, podemos citar la electroforesis, la espectrometría de masas acoplada a técnicas cromatográficas, y acá con las siglas LCMS, la espectrometría de masa de tejidos o MALDI-IMAGING, y diversas otras. Cabe destacar en este cuadro la función de la bioinformática que permite la comprensión y el análisis de todos los datos surgidos de los experimentos proteómicos. Sin ella sería imposible manejar el volumen de información, por ejemplo, contenida en las bases de datos, que se usa para acotejar la información experimental. ¿Por qué es importante la proteómica para un farmacéutico? Bueno, hoy es necesario conocer el aporte que puedan realizar las distintas ómicas a la farmacología, comprender cuáles son sus potencialidades y limitaciones. Es notable la cantidad de líneas de investigación de proteómicas relacionadas al desarrollo de fármacos, descripción de biomarcadores, análisis de nuevas dianas terapéuticas, etc. ¿Qué es el concepto de biomarcadores? Bueno, vamos a hablar un poco ahora del concepto de biomarcadores. Un concepto que ustedes en realidad ya manejan, como van a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, los biomarcadores son un poco, en gran medida, la razón de ser de muchas de estas ómas que venimos hablando, de la proteómica, de la genómica y de la metabolómica. Bueno, en el primer cuadro van a encontrar cuatro definiciones que van de arriba hacia abajo, siendo cada vez más amplias. Primero se habla de moléculas que se pueden encontrar en el plasma, en distintos fluidos o tejidos y que pueden medirse. Hasta que llegamos a la de más de abajo, donde se habla de características que pueden ser objetivamente medidas. El error de los biomarcadores puede ser en el diagnóstico, pronóstico o predictivo. Entonces, nosotros vamos a tomar una definición bien amplia de biomarcador, como una molécula característica o propiedad, que es objetivamente medible y evaluable como indicador de procesos biológicos normales, patológicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. En el ámbito de la práctica clínica se utiliza fundamentalmente para detectar una enfermedad, ahí sería un marcador diagnóstico. Seguir su evolución, marcador pronóstico de esa patología, ya que las patologías se dan como un espectro, muchas veces aparecen como un espectro de situaciones clínicas. O bien elegir un tratamiento, que sería un marcador predictivo. El plasma es el material de partida preferido o más buscado para la búsqueda de nuevos biomarcadores, porque además de su accesibilidad, es en el plasma donde habitualmente se planean desarrollar algún ensayo para la determinación de marcadores. Se asume que el plasma contiene proteínas circulantes procedentes de todos los tejidos del cuerpo con los que está en contacto. Esto ocurre tanto en condiciones fisiológicas como en procesos patológicos. El número de proteínas plasmáticas es elevado en el orden de varios de miles. Este amplio número, este gran número y la presencia de un grupo muy reducido de proteínas que se encuentran en gran concentración, que es un número pequeño de 20 proteínas que constituyen más del 90% de la masa total. El gran rango dinámico, es decir, la diferencia de abundancia entre las proteínas más concentradas, como la albúmina, y las menos concentradas, como interleuquinas, es de 10 órdenes de magnitud. Todo esto hace especialmente difícil la búsqueda de nuevos biomarcadores en plasma. Es por ello que es necesario depresionar el plasma de las proteínas mayoritarias. Los potenciales biomarcadores suelen encontrarse a muy bajas concentraciones, porque si su producción es local, por ejemplo en un tejido tumoral, en un corazón isquémico, al alcanzar la circulación, se diluyen en todo el volumen plasmático de nuestro organismo. Bueno, acá algunos biomarcadores, algunos de ustedes ya los tienen bien bien claros, como por ejemplo podría ser el colesterol, la proteína C reactiva, para procesos de inflamación inespecíficos, colesterol, como decíamos, por la enfermedad cardiovascular, el PSA en el cáncer de próstata. En esta imagen lo que queremos mostrarles es lo siguiente. Se observan cómo ha ido aumentando desde el 2014 al 2018. El porcentaje de drogas aprobadas por la FDA que tienen asociado un marcador. Es decir, para poder la indicación de esa droga en cuestión, se da ante la presencia positiva de un determinado biomarcador. Bueno, lo que tenemos acá son dos ejemplos concretos de fármacos aprobados por FDA con un biomarcador asociado para su indicación. Por el caso del Avelumab con el marcador PD-L1 y el Vigratinib con su correspondiente marcador ALK en el cáncer de pulmón. Bueno, acá tenemos algunos otros ejemplos y también drogas relacionadas con el biodiferentes biomarcadores. El primero en la lista es el abacavir, ustedes ya lo recordarán, fármaco antirretroviral, se usa en HIV. Y el biomarcador de hipersensibilidad son las variantes HLA, que justamente en estar presentes ciertas variantes no se puede dar en ese paciente. En el caso del último de la lista, por ejemplo, la mitriptilina antidepresivo, aquellos metabolizadores pobres del citocromo 2D6 tienen mayor riesgo de tener concentraciones altas de este antidepresivo. Son ejemplos entonces de estos dos casos de marcadores predictivos de respuesta a un fármaco. Bueno, vamos a hablar de algunas herramientas metodológicas utilizadas en proteómica, en el caso de espectrometría de masa, que también se comparte con la metabolómica, por ejemplo, y más específicamente de la proteómica, las electroforesis en geles. Bien, empezando por la espectrometría de masa, ustedes saben que es una herramienta que permite calcular el peso molecular de los compuestos, la novedad fue poder aplicar esta herramienta a las proteínas, a moléculas del tamaño, inclusive de proteínas enteras, que tienen cientos de miles de Dalton. Bueno, tienen una gran sensibilidad, por lo tanto se pueden calcular proteínas, péptidos presentes, en picomoles como valor absoluto, inclusive en cantidades menores al picomoles, ya entrando en los fentomoles. Tiene una gran exactitud, es decir, el error de la medida es muy bajo, 5 partes por millón o menos para moléculas pequeñas. Por ejemplo, en el caso de una proteína de 40 kilos de Dalton, una molécula, por supuesto, mucho más grande, donde el error puede ser un tanto mayor, entonces el error de la medida rondaría los, algunos Dalton, 4 Dalton. Esto es más que suficiente como para poder, por ejemplo, evaluar la integridad de una molécula entera de una proteína. Esto permite, por ejemplo, detectar sustituciones de aminoácidos o bien identificar modificaciones post-traduccionales. Bien, este valor de masa que nos aporta de las proteínas es una información estructural, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, si yo espero que la insulina tenga un valor de 5.007 Dalton, aproximadamente, la molécula entera, y yo tengo una medida con un error muy bajito, similar a ese valor, bueno, es un buen indicio de que la molécula se encuentra, esa cadena se encuentra entera y en principio no tiene cambios de aminoácidos. Ahora bien, podemos tener todavía información más específica, específica, sobre todo con lo que se conoce con los análisis en tándem. Ustedes ya saben, eso se corresponde a análisis donde se fragmentan los, dentro del espectrómetro de masa se fragmentan los analitos y se puede hacer un estudio de su estructura. Esto, por lo tanto, puede ser tanto útil para oligonucleótidos como para proteínas, en particular para los péptidos. Y bueno, también podemos tener información cuantitativa. Eso es muy importante en la búsqueda de biomarcadores, sobre todo cuando lo que se comparan, en el caso de los biomarcadores, son perfiles de expresión. Es decir, por ejemplo, si uno compara dos grupos de pacientes y quiere identificar algún, poder individualizar a aquellos que son buenos respondedores a un tratamiento de otros que no, se podrían justamente buscar qué panel de proteínas que actúan como biomarcadoras están aumentados o disminuidos en ese grupo de buenos respondedores respecto de otro que es pobre respondedor o no responde a la terapia. Esa sería la idea, por ejemplo, de la cuantificación de péptidos y proteínas. Bueno, un repaso muy muy breve para refrescar algunos conceptos que son útiles a la hora de analizar los trabajos, las bibliografías y los espectrómetros de masa básicamente tienen tres partes, una fuente de ionización que es lo que nos permite generar esos iones en fase gaseosa del analito, un analizador de masas que es lo que justamente le pone el rótulo, determina la masa, más específicamente la relación masa-carga y el detector de los iones. Y acá lo novedoso para el caso de la proteómica son las fuentes de ionización porque son justamente los tipos de fuentes de ionización específicos para proteínas que permiten justamente pasar a fase gaseosa algo tan grande como un anticuerpo monoclonal entero. Después los analizadores son compartidos, los que ustedes seguramente ya vieron en Química Analítica, vamos a repasarlos un poquito de todas maneras. Bueno, una de las fuentes de ionización que comentábamos era la clave de la utilización, de la posibilidad de utilizar la espectrometría de masa para proteínas, que es el electrospray. El electrospray básicamente es un nebulizador de la muestra en fase líquida, la solución de mi analito, básicamente por la aplicación de un alto ontaje en un capilar metálico. Eso genera toda una suerte de polarización y una emisión de gotas muy minúsculas que a su vez se van evaporando y esto finalmente, el resultado de todo esto es el analito en fase gaseosa. Desde allí ese analito es conducido generalmente por un potencial eléctrico, por la aplicación de un potencial en un dispositivo de electrodos hacia lo que es el analizador. Bueno, la otra fuente de ionización utilizada en proteómica es una fuente de tipo láser, el acrónimo es Manly, que viene de ionización de absorción láser asistida por matriz. Básicamente a una mezcla del analito con un compuesto que suele ser un ácido orgánico derivado del ácido cinamínico del benzoico, se golpea ese depósito, un depósito, un spot donde se pone la matriz con el analito, se deja secar y así ese spot se golpea dentro del aparato con un pulso láser, y con un láser. Esto genera entonces el pasaje a fase gaseoso tanto de la matriz como del analito. El analito suele ser un interferente pero debido a su bajo peso molecular se puede diferenciar bien de las proteínas y de los péptidos. En particular el Maldi, ustedes lo van a ver ahora, está muy asociado con las técnicas o metodologías de identificación de microorganismos, de bacterias, hay ciertos equipos específicos de Maldi, se usan hoy en día en hospitales, acá en Argentina hay varios, para hacer la caracterización de microorganismos, como una alternativa a la identificación tradicional bacteriológica. En esta identificación, como les contaba, a modo de ejemplo simplemente, se toman colonias de los cultivos y se mezclan con la matriz, luego se adquieren los espectros, después del golpe con el láser, generalmente los espectros corresponden a proteínas ribosomales, las bacterias, que los valores de masas constituyen una huella, una huella de masas proteicas, con la cual se estima la identidad de esa bacteria, de ese microorganismo. Bueno, hablamos un poquito de las fuentes ahora, de los analizadores, hay distintos tipos de analizadores, inclusive en algunos instrumentos se hace una combinación de analizadores, obteniendo instrumentos híbridos, que suelen tener una muy buena performance. Acá simplemente les comento uno, que es la trampa de iones. La trampa de iones básicamente genera una, hace una acumulación de un paquete de iones que viene de la fuente, a través de un campo eléctrico, ese campo eléctrico empieza a desestabilizar los iones, que saldrán hacia el detector, de acuerdo a su relación masa-carga. Es como si hubiera una suerte de selección de los iones, según la masa que su relación masa-carga. Otro de los analizadores, en este caso una combinación de analizadores muy utilizada, sobre todo en proteómica cuantitativa, es el triple cuadrupolo. Básicamente son tres cuadrupolos en tándem. Los cuadrupolos son electrodos a modo de varilla, como lo ven en esta imagen, y lo que permiten hacer es un análisis sucesivos, en un primer cuadrupolo, en un segundo y un tercer cuadrupolo. La ventaja de esto es que tiene muy buenas características, algo en lo que hace a la sensibilidad, ya que, por ejemplo, el primer cuadrupolo puede funcionar como un filtro, seleccionar de esta manera solamente un rango de masa que nos interesa, que está asociado a nuestro analito. El segundo cuadrupolo podría actuar como una fuente de ruptura, y el tercer cuadrupolo de nuevo seleccionar, pero esta vez actuar como filtro para los iones producidos, en esa ruptura en el segundo cuadrupolo. De esta manera, uno lo que está haciendo es un análisis bien específico, un análisis cuantitativo bien específico puede hacer del precursor, y obtener no solo una alta sensibilidad, sino también una alta especificidad. Bueno, acá les dejo un esquema, para que simplemente tengan presentes los distintos seteos instrumentales que tienen disponibles y más comunes. Habitualmente acoplado a la electrospray van a encontrar cromatografías líquidas, y lo más común no es común encontrar acoplado a una cromatografía líquida una fuente de ionización Maldi. A su vez, las fuentes de ionización en electrospray suelen estar acopradas a trampas lineales, cuadrupolares, básicamente trampas de iones, a triples cuadrupolos, y otro tipo de instrumentos del cual no hablamos, pero bueno, se los menciono, es el orbitrap, que es una suerte de trampa súper potenciada en cuanto a sensibilidad y resolución y exactitud en la medida. Bueno, la fuente de ionización Maldi habitualmente está acoplada a analizadores de tipo tiempo de vuelo, básicamente lo que hace es analizan, separan las relaciones masas cargas por la velocidad que toman los distintos iones a lo largo de un trayecto de un tubo luego de ser acelerados por un voltaje. Esta configuración Maldi-TOF es la que, por ejemplo, tienen los aparatos que se utilizan para la identificación de bacterias, como les contaba antes. Espec状Que Maldi-TOF Gracias.